La prueba principal válida A partir de ahora, yo no estoy de acuerdo Pero todos los delitos, por más que una persona No tenga antecedentes Determinan la inmediata detención Y que se le dicte la prisión preventiva Tres líneas, ¿está claro? Con eso estamos Ojo, hay que hacer dos mil cárceles Y después además de los videos y las fotos Hay que acompañar con todo el proceso de investigación Porque si podés trucar un video sería ridículo ¿Sabés que vale como prueba el video? ¿Viste en las canchas de fútbol? Está en la ley La ley dice que el video obtenido en una cancha de fútbol Porque eso fue por orden de un juez Obviamente vale como prueba, ¿viste? Cuando se enfoca ¿Y los videos de seguridad de un edificio? No valen como prueba, valen como indicio ¿Y por qué siempre, por ejemplo, caso Bilardo En una cancha de fútbol Dice que toma a Héctora Y inmediatamente un fiscal se presenta para detenerlo Bueno, porque si un fiscal escucha algo Y acá no lo escuchó Que es el que estaba mirando otro canal No, pero papá Pero había pasado Cuando llegó la tele Esta vez llegó tarde A ver, no somos tan... Esto ya había sucedido Ay, le voy a decir algo De hecho lo detienen por tenencia de estupefacientes Porque tenía marihuana en la puchilla Lo detienen por ese hecho Y se vio, Clarito Yo no lo quiero defender a este muchacho Pero ustedes vieron el procedimiento de la policía Con el tema de la droga Lo digo porque yo trabajé en tribunales Como en un momento le ponen una mochilita Y se la sacan Y le dicen, droga Ahora doctor, hábleme Drogas, acá está droga Eso es nulo Acá hay en la china Como ciudadano de mente Creo entender su respuesta Y ya vamos a la salida del motochorro de América Estuvo al aire Pero lo cubrieron para salir Era el mismo operativo Tipo Cacho Castaña Para besar a Susana Jiménez Pero muy breve Usted va por Don Divo el Canadiense En su bici con Natalia Su hija Y le pasa lo mismo Como ciudadano estaría tan indignado como todos Más allá de la parte de abogado A ver, hay que separar Este tipo Obviamente tiene que ser juzgado y condenado Y si eventualmente está claro que cometió el delito Que vaya a la cárcel Pero no lo puedo resolver No, no, no Usted lo que no se está contando es cómo actúa la justicia Yo hago la denuncia Hoy hablaba con un amigo Le digo, vos que sos duro Y la verdad que una vez te robó Y te dijo, si lo agarro ¿Qué vas a hacer? Y si voy a la justicia Sé que lo van a liberar Te lo dice el mismo abogado que sabe ¿Entendés? O sea que el programa es la justicia, doctor Es otro debate No, es la interpretación de la justicia No, no nos equivoquemos No nos equivoquemos Tenés, militar biblioteca Para un lado, militar biblioteca Para otro Pero después se da vuelta Dice, agarro esta O agarro esta ¿Dónde están los presos por tentativa de robo en la Argentina? No hay un preso Hasta que cambia la jurisprudencia El derecho actúa en la sociedad, doctor Si la sociedad se cansa de eso En un momento corre Está bien En eso se corre ¿Quién cambia eso? ¿La legislatura? No, cambia la interpretación Los jueces tienen nombre y apellido Un juez puede decidir Está muy complicado Es lo que vos dijiste Un juez puede decidir Que en función de que tenía antecedentes ¿Lo dejaba preso o no? Entendame, como estamos Nuestra asustación penal Está perva ¿Pero cuánto tiempo lo dejaba preso? Porque iba a la Cámara Y la Cámara lo liberaba Diez días Está claro O sea, esto sigue Está bien Pero la Cámara entonces piensa lo mismo Digo, lo sacamos de circulación al pibe No nos ocupamos más Y cuando nadie sabe Sale en libertad Bueno, de última Era mucho más inteligente Que dejarlo libre Para indignación de la gente Por lo menos diez días Cuando ya quedó libre Ya había pasado el tiempo Cuando este tipo estaba libre La televisión llegó después ¡Gracias!